La policía continúa tras las pistas que puede andar con el paradero de un grupo de asaltantes que armados ingresaron a un edificio y se llevaron por lo menos 100 millones mientras los propietarios de los apartamentos disfrutaban de la Semana Santa. Aseguran los testigos que por lo menos cuatro hombres que se desplazaban en varias motos y un vehículo ingresaron al edificio portando armas de fuego. Dos de ellos se quedaron afuera mientras el grueso del grupo ascendía a los apartamentos. Entraron, encañonaron al portero y parece que cogieron a patadas los apartamentos y se entraron por lo que la zona a veces permanece sola y los ladrones de pronto pues pillan donde está la casa sola y ahí se meten. Y eso que aquí al lado está el consulado chileno. Los habitantes del sector pidieron más seguridad y sobre todo presencia permanente de la policía. Falta más seguridad como de la policía, pero no que vengan y estén pues porque hicieron un robo y se queden una semana, tienen que estar como de base. Vecinos del edificio, quienes no quisieron hablar en cámara, aseguran que los asaltantes se llevaron por lo menos 100 millones de pesos representados en joyas y dinero en efectivo. Las autoridades investigan los pormenores de este atraco con base en las cámaras de seguridad. Hay una serie de hipótesis que se están trabajando, unas versiones que se están trabajando, unos indicios que se están trabajando para poder lograr la captura de estos individuos. Este sector del barrio Ingenio es conocido por los continuos atracos y robos.